¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien nada más pobre gatito nariz roja y nadie le limpia su caja de arena ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror con este gatito! Cada vez que vengo aquí me da una tristeza Pero ¿saben qué es lo más triste chicos? Que este pescado está muerto Esto es lo más triste de todo el mundo de mascotas No importa si no hay mascotas pequeñas Garfield no me robes cámara ¿Es en serio? Garfield No puede ser chicos No puede ser Precisamente ahí No en otro lado Tienes toda una casa enorme para echarte Mientras yo estoy grabando Y te tenías que ir a echar Precisamente donde yo les estoy mostrando a los frito amigos Lo más triste de toda la expansión No puede ser Y Lamy quiere jugar con su amigo al refrigerador Sí Y Don Bigotes No Te vi Ups ¿What? Ok Esta es su casa de rascar Aquí sí pueden rascar todo lo que quieran Don Bigotes Te estoy hablando Oh mira eso Qué rico Está en el piso Son verduras Tal y como a mí me gusta comer Porque soy un gatito pudiente Sí Mia Oh no puede ser Deja de comerte Todas esas verduras Esas sobras Bueno Jugar con Lamy Bueno Juega con Lamy un poco Pero lo que yo quería hacer Pues por supuesto Era cambiar Ah tú No Cambiar sim Aquí está Cambiar sim Porque vamos a robarnos Otra prenda de su prilla Una más Campestre Una más de granja Porque pues es lo que estamos haciendo En nuestra casa Así que sí Este vestido lo vamos a guardar Para ocasiones un poco más especiales Lo vamos a tener en nuestro inventario Porque bueno En teoría ya es nuestro Y así Le vamos a poner otro Que también viene con perros Y gatos Y así Frito amigos y frito amigas Es como queda Cindy Después de un ligero Makeover Que le hicimos Para uno de sus estilos Porque como les digo El otro vestido Ahí lo tenemos guardadito Simplemente lo vamos a utilizar En ocasiones más especiales También lo he puesto Como ropa de diario Para que lo puedan ver Aquí lo tenemos En nuestro estilo 3 De ropa de diario En nuestro estilo 2 Tenemos esta otra prenda Que me gustó mucho chicos La verdad es que se ve muy bien Está padre A mí me encanta Lo vamos a complementar después Ahorita estamos robando ropa de rápido Porque no queremos Que su priya se dé cuenta De que estamos robando su ropa Y tenemos esto otro Que pues supongo Que le queda también Un poco Por el tema de que apenas Estamos saliendo de la calle A la fortuna No sé Los tres conjuntos Me gustan mucho Ya ustedes me dirán En los comentarios Pero yo ya estoy feliz Con esto Así que es muy probable Que así ya se los deje Para siempre Pero bueno Ustedes digan chicos Que opinan Acerca del nuevo look De Cindy Con ese peinado Por supuesto Que también Es de perros Y gatos Así que Sí me gusta mucho Porque tiene una trencita Ahí por un lado Sí Ay que bonito Pero bueno chicos Vamos a continuar Con el capítulo Del día de hoy Ya que tenemos a Cindy Bien hecha Con esa ropa Para campo Muy bonita De perros y gatos No recuerdo chicos Si se los mencioné Pero también Nos robamos Un traje de baño De su priya Creo que sí chicos Se los mencioné ¿No? O fue en el capítulo Antepasado O en el pasado No recuerdo Cuando chicos Pero tenemos Este traje de baño Que definitivamente A nosotros se nos ve Mejor que a su priya Ay ahí vienen los perros ¿Qué onda? Ay nuestros perritos Nos acompañan a nadar En el lago Ay ahí viene otra vez ¿What? Vienen todos juntos ¿Qué está pasando? Ay él no le No quiere meterse al agua Mordisquitos es miedoso Ay que bonito Ay ya se puso triste Está muy triste Porque le teme al agua ¿Verdad? Sí Dice que sí Ay chicos Que bonito fue eso Pero tenemos A dos perros Nadando con nosotros Porque dicen Ah sí Tú crees que eres la única Que puede nadar Con eso robado Y ahí viene Blue Para no quedarse fuera ¿Qué está pasando? ¿Por qué vienen a nadar Justo cuando yo Vengo a nadar aquí Con todos nosotros Vamos a bajar un piso Para poder ver mejor Mordisquitos decide mejor irse Hablando de Mordisquitos ¿Dónde está su cría? Elmi está allá En la playa Allá en la playa Donde la vida es más sabrosa En el mar Dicen por ahí Hablando de mar Chicos Es navidad O más o menos Tenemos fechas navideñas Por lo tanto Lo que vamos a hacer Chicos Es hacer un muñeco De arena De nieve Muñeco de arena De nieve Para navidad Y pues bueno chicos Ahí tenemos al señor Hekin A nuestro tío Hekin Bueno Sí era el tío Hekin ¿Verdad? Sí, sí Él es el tío Hekin Pero no nos hace caso Nos da la espalda A nuestro queridísimo perrito Hermoso Cosita linda Preciosa Que va a crecer Igual de feo Que su papá Cuando crezca Pero bueno Tenía que salir Como su papá ¿Verdad? Y aquí está el tío Hekin Saliendo en cámara Dicen Oh sí Yo soy el guapo Que sale en cámara Y nos mira Y dice Ah Rosy está más bonita Por cierto ¿Dónde está? Ah Aquí está Y Rosy le vino A dejar un regalo Una paloma muerta Ay Qué cosas Qué bonita Rosy Pero bueno chicos Vamos a regresar A nuestra casa Para hacer nuestra Decoración navideña Aunque sea lo más mínimo Que hagamos hoy Mujer Cámbiate ese atuendo Que ya llegamos a la casa Todavía tenemos Los demás atuendos De 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 Vagabunda Pero los vamos a ir cambiando Conforme pase el tiempo Vamos a ponernos este chicos Porque hay que estrenarlo Ropa que acabamos de robar De la casa De Supriya Y lo que vamos a hacer ahora chicos Es Comprar Sí chicos Comprar desde el catálogo Del modo Construir Un muñeco De arena De nieve Un muñeco De arena De nieve Cosi Si es que eso tiene sentido Ok Vamos a poner Nebocito Porque se llama Nebocito Este monito Vino con La actualización Gratuita De Origin Para la versión 1.37 Del juego Chicos Ya estamos en la 1.37 Recuerden Así que vino Con esa Esa actualización Para el pack De felices fiestas Así que vamos a hacer Uno de este tamaño Más o menos Nuestras plantas Se están secando Hay que tener cuidado Con ellas Y vamos a ponerla A ponerlo Pues aquí Afuera de nuestra casa Esa va a ser Nuestra decoración navideña Ups ¿Cuánto teníamos? A ver 710 Como se supone Que lo estamos haciendo De De dinero Normal De dinero normal Perdón De arena normal Se supone Pues no nos vamos a cobrar El nebocito No lo vamos a cobrar Chicos Ahí lo vamos a dejar Porque es de arena Se supone que es de natural Vivimos al lado de la playa Así que no tiene sentido Comprar un muñeco de arena Cuando nosotros En teoría Podríamos hacerlo Así que lo único Que vamos a hacer Es agregar textura De terreno Para que parezca Que nosotros Precisamente lo hicimos ¿No? Arena Eh Arena Perfecto Esa es la arena Que estaba buscando Un poco de De tierra aquí Y ponemos Un poco de Arena De este tipo Por aquí Y listo chicos Ya tenemos Nuestro Nebocito Nuestro Nebocito De arena Aquí En nuestra decoración De invierno Porque todavía No hay estaciones Pero chicos Lo que ustedes Estuvieron diciendo En los comentarios Del video Que subí De la review De la actualización Gratuita Pues dijeron Que podría ser Un guiño A que próximamente Tendremos algún Pack de estaciones En el juego Vamos a regar Todo Y ahí está Chicos Tenemos Nuestro Nuestro Nuestra decoración Navideña De arena Porque en el mar La vida es más sabrosa Claro que sí Y bueno chicos Aquí están Nuestras mascotas Tenemos cosas Que ver en nuestro Inventario Porque tenemos 11 regalos Vamos a ver Cuántos de estos 11 regalos Tenemos Que nos van a ser Millonarios El día de hoy Así que vamos a Abrir Ahí están Nuestros animales Maldito alcalde Don Bigotes Es tan guarro El gato pudiente Pudiente Pero guarro ¿Quién se va a comer Ese cereal Ahí? Yo pensé Que el perrito Va a hablar Con su mamá Qué bonito Chicos Por ahí me sugirieron En los comentarios Que regañáramos A los gatos Para que pudieran Reformarse En cuanto a Dejar de arañar Arañar Nuestros objetos Pero también Hay objetos Que ellos pueden Arañar Del modo Comprar Así que si nos Alcanzan Este capítulo Tal vez compremos Un poco de ello Ahí viene Lami A echarse En la frescura De la tierra Recién mojadita Recién húmeda Para nuestras cosechas Ok Tenemos un cristal Vamos a abrir Los otros Perfecto Hay que ir abriendo Todos Ok Estamos Consiguiendo Se me hace Que estamos Que dice Pelotita Misifú Misifú Ay qué bonita Pelotita Misifú A ver Continúa abriendo Mientras estoy viendo Qué hacen los Los perros Aquí en la casa Ok Tenemos Baconita Más cosas Muchas más cosas Más cosas Y más cosas Ok 11 regalos Chicos De los perros De los cuales Solamente Unos cuantos Eran precisamente Objetos De inventario Y los otros Están en el modo Construir Así que Vamos a ver Cuáles son Esos objetos Ah no 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 están aquí No están aquí Chicos Porque yo pensé Que sí Bueno ya Vamos a venderlos Vamos a vender Este fósil Por 250 simoleones Lo cual está muy bien Vamos a vender Estos juguetes Por 10 simoleones Pelotitas Para perros Precisamente Por 5 simoleones A ellos les encanta Hacer esto Y vamos a conseguir Esto por 5 simoleones Y esto por 20 Y el patito Por 90 simoleones Las plumas Que obtuvimos También Esto que era Una piedra Por 50 simoleones Por 60 simoleones Esta Ay Esta roca negra Mejor dicho Cristal negro La popo Todavía no la vamos A deshacer 110 Por una pluma Chicos Vale más Una pluma De paloma Vale más Una pluma De paloma Que otra cosa Bueno hasta ahora No nos han tocado Regalos bastante Bastante caros Por así decirlo Pero bueno chicos Ahora sí Ya tenemos Lo suficiente Para comprar Algo Que los gatos Puedan arañar Y dejen de estar Haciendo lo que Coco está haciendo En este momento Coco Te atrope Maldito coco Tu cara De bonito Buena onda Pervertido Y resulta Que eres peor Que todos Los gatos Que he conocido En mi vida Bueno Ya que me desahogué Vamos a continuar Vamos a continuar Chicos A ver Era aquí En mascotas Y para los gatos Tenemos rascadero De engañagatos Está más barato Que el de contenido Personalizado Que compré Digo Que descargué Vamos a comprarles Este Que se vea bonito Pero vamos a hacer Algo muy importante Así que vamos a Mover esto Un cuadro Así es Chicos Miren nada más Ya estamos haciendo Nuestra casa Un poco más grande Vamos a mover un cuadro Y un cuadro Hacia enfrente Perfecto Un cuadro Hacia enfrente Vamos a cambiar El tamaño Del tejado Para que luzca Todavía más bonito Y ya tenemos Cada vez Una casa Más grande Si hay que hacer Muchas cosas Todavía Pero ustedes Descuiden Que eso vendrá Ya con el paso Del tiempo Vamos a poner Esto por acá Y la caja de arena De este otro lado No me deja ponerlo Ahí Bueno Vamos a poner Aquí afuera A un lado La pelota De los perros Aquí Ahí está Nuestro nebocito Nuestra decoración Navideña De pobres En el caso De la serie Nada más Y Vamos a poner Este rascador Aquí Ya para que Dejen de andar Rascando Estos gatos Y listo Por esto Amigos y por esto Amigas Los saludos Del video Del día De hoy Son para Los 10 Primeros Tweets Que respondieron A la dinámica Que hice En twitter Precisamente Del capítulo Pasado Para salir En los saludos De este Así que La dinámica Era ponerle Título A la foto De Garfield Después de que Cindy Le echó una Flatulencia En el capítulo Pasado Así que Si Los 10 Saludados En este Capítulo Son Para Leo GP95 Cuando te dan Las calificaciones Oh que triste Para Hanna Cuando escuchas Buena música Claro Así Cierra los ojos Y lo sientes Por dentro Me encanta Para Gabriel Herrera Ese momento En el que Se comen Tu lasaña Oh no Pobre Garfield Para Juan Manuel Cuando ves Que tu mejor amigo Está con otro Y si Si te saludé Juan Manuel Así que Gracias Para Flor Márquez Cuando tu mamá Te reta Oh por Dios Si 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 Pones esa cara De no Ya 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 estuvo Que perdí Para Angelina Garfield El que no le gusta Su cama Y le da la espalda Pues es que Nos la regalaron Y además Está toda plana ¿Quién le gusta Una cama plana? Para Santi Que nos pone Su versión De el meme Gracias Santi Para Naoari Que dice Cuando te despiertas A las 5 De la mañana Para ir a la escuela Ay si Pones esa cara Te levantas Y dices ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué? Para 66 Cuando Llega La sección De matemáticas En el examen Y pones esa cara De que Rayos Ya 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 estuvo Ya morí Mejor No sé Me corto Con unas galletas María Si Para Isolina Bonilla Finalmente Cuando te dicen Que eres guapo Y tú Como de Si Lo sé Gracias Así como un gato Pudiente Así de Si Lo sé Gracias Cierra los ojitos Pudiente Si Y esos han sido Los Saludos Del video Del día de hoy Más adelante Les voy a decir Que tienen que hacer Si quieren salir En los saludos Del siguiente capítulo Mientras tanto Continuemos Fantástico chicos Tenemos también Algunas cosechas Que hacer Vamos a cosechar Todo lo que haga falta Aquí deja el iPhone X Niña No puede ser Hasta deja Miren Miren nada más Como camino Oh miren Me soy ahora Impudiente Que camine encima De la comida De los perros Si Voy a cosechar Con mi vestido Para granjeras De Quien sabe Cuantos miles De simoleones Si Soy una Impudiente Admírenme Ay que bonito Los perros Que se vienen Echar aquí En la frescura Del patio Eso es Y tenemos Más por acá Me parece que es todo Precisamente es todo Cuatro simoleones Por esto Quiero vender Este elemento Uy No me dejaba Veinte espinacas Por Veinte simoleones De un simoleón Cada una Cuarenta ocho simoleones Por esto No vi que era Y veinte simoleones Por diez zanahorias Lo cual estuvo muy padre Chicos Poco a poco Nuestros Nuestras riquezas Van dando frutos O como era Pero bueno ¿Dónde está Coco? Aquí estás Coco Ya te atrapé Coquito Vamos a sermonear Por arañar Ok Ahí está Garfield Vamos a tomarle una foto Vamos a tomarle una foto Ahorita que podemos No Cindy Por favor Déjame tomarle una foto Espero que logres entender Coco Ahí tenemos a Garfield durmiendo Vamos a ponerle un filtro Para que se vea más bonito Vamos a ver si obtenemos un poco De lo que está pasando Allá al fondo Porque tenemos a Tom Durmiendo también En la parte de atrás O bueno Durmiendo precisamente echado Vamos a poner la cara de Coco Enfadado Ahí está Digo no enfadado Sino como triste Y ganamos 101 seguidores En Instagram Nuestras fotos Ganamos 111 seguidores En Instagram Para Garfield Y tenemos ¿Cuánto? 36 simoleones Por las 5 fotos Que le acabamos de tomar También vamos a No esto No Y pues bueno chicos Para saludarlos En el siguiente capítulo Lo que tienen que hacer Es poner la etiqueta Navidad Pobre En los comentarios De este video Y los 10 primeros Que comenten Con esa etiqueta Ojo Los 10 primeros Van a ser saludados En el siguiente capítulo De Del pelaje A la fortuna De momento chicos Eso es todo Lo que habremos hecho El día de hoy Espero que el capítulo Les haya gustado Y voy a hacer Algunas pequeñas reformas Detrás de cámaras Tal vez para el siguiente capítulo Ya tengamos algunas cositas más Algo un poco más decente Una mejor iluminación Dependiendo No sé Ya veré Así que Yo los dejo Con esta preciosa imagen De nuestras mascotas Durmiendo con nosotros Mejor dicho Conviviendo con nosotros Garfield Deja de hacer eso Cermonear por arañar Bueno Los dejo con esta imagen De Cindy Cermoneando a Garfield Y nos vemos En el siguiente capítulo Del pelaje a la fortuna Adiós ¡O sea, no sé, no sé, no sé, no sé No sé No sé ¡Cermoneando a Garfield!